ok pues aquí miren después del karaoke me vine también a probar este postre así que vamos a ver qué tal nos quedó como pueden ver se ve súper delicioso así que vamos a probarlo vamos a probar qué tal el sabor muy muy rico y el sabor del limón lo hace más más delicioso así que vamos a ver cómo se hace este delicioso postre no se lo pierdan gracias y bendiciones para todos no olviden dejar su like si gusta comentar si gustan compartir se los agradecemos mucho vámonos en la última mordida y nos vamos hola hola mis queridos las bienvenidos a disfrutar con lila en la cocina que tenemos aquí vamos a hacernos un delicioso postre de galletas marías y pues como muchos de ustedes lo conocen como carlota o postre de galletas marías así es de que aquí tenemos cuatro paquetes de galletas en esta ocasión yo lo voy a hacer de duraznos porque tengo ganas de hacerlo de duraznos ustedes lo pueden hacer de la fruta que ustedes quieran puede ser plátano puede ser piña puede ser lo que ustedes se les antoje pera o x cosa así es de que yo tengo aquí los duraznos que ya los tenemos aquí miren ya le quitamos su almíbar y tenemos aquí dos limones tenemos aquí una lata de leche condensada que ya la tenemos lista tenemos una leche evaporada que aquí la tenemos nada más que quise poner las latas para que vieran tenemos heavy whipped cream aquí tenemos el heavy whipped cream y tenemos el jugo de este el durazno tenemos el almíbar así es de que aquí tenemos nuestro molde que es donde vamos a poner nuestros ingredientes y pues que vamos a hacer estos duraznos pues a mí no me gusta como están así de grandes entonces yo lo que tenemos aquí miren ya empezamos aquí a cortarlos así de ricos así de chiquitos y pues vamos sin más ni menos vamos a empezar porque todo esto lo vamos a licuar como sabemos a licuar todos estos juntos y vamos a ir acomodando aquí nuestras galletas así que vamos con el siguiente paso a cortar nuestros duraznos y pues aquí yo lo único que estoy haciendo es irle rebanando así miren de fácil para que se vea pues ahora sí que más bonita la presentación y pues como está un poco gruesos los duraznos pues la forma más bonita pienso yo es cortarlo así en rebanaditas delgaditas para que nos den una bonita vista y pues aparte pues va a llevar muchas capas de nuestras galletas pues que se aprovechen mire es usted le pueden poner las frutas las semillas lo que ustedes quieran yo en esta ocasión esto es lo que tengo y de esta forma lo voy a hacer podemos agregarles este nueces podemos agregarles pasas pero como yo en esta ocasión no tengo eso pues no importa ahora sí que con lo que tengamos ahora sí que un postre con lo que tengamos en casa y pues es cuestión de gustos y este y de lo que uno quiera hacer siempre hay que aprovechar este lo que tengamos y a veces pues no hacemos unos postres o no hacemos cierta comida porque nos falta algún ingrediente pero si no es tan necesario ese ingrediente pues no nos detengamos de hacer esos postres miren yo este este es uno de mis postres favoritos y pues como ustedes pueden ver este en los tres años que tengo aquí en youtube este pues no lo he hecho no lo había subido o sea no lo había subido entonces por qué porque a veces le falta uno cualquier ingrediente pero pues no necesariamente tenemos que dejar de hacer ciertas cosas por uno o dos ingredientes y siempre se vale este a ingeniar y hacerlo de diferente manera así de que en esta ocasión lo que voy a hacer y aparte pues que a veces no todos les gustan las nueces no todos les gustan las pasas a veces se las andan quitando y pues esta pena le da un honor que tengan que andar quitando lo que no les gusta entonces pues más más este seguro más a más play más fácil sin tantos ingredientes y así pues es súper súper fácil de que la gente se lo coma y que no tengan que estarle quitando por ahí a un lado todos esos ingredientes que a uno le encantan todas esas semillas secas a pasas cranberry nueces este hasta las almendras todo eso permuto a la gente le gusta así es de que miren aquí ya listo esto pues tenemos listo nuestro molde y vamos a ir poniendo este las galletas vamos a ir acomodando miren qué rico qué rico miren yo hubiera querido este ponerle el papel plástico no para este desmoldarlo después pero pues no lo tengo y como les digo hay que hacer las cosas con lo que tengamos no siempre vamos a poder este tener todo lo que se necesita y pues este postre ya tengo ya tengo tiempo que lo quiero hacer y por equis razones de que no tengo ingredientes no lo es vamos a ir agregando aquí nuestra este aquí tenemos la lecherita vamos a agregar la lecherita vamos a agregar la heavy whipped cream miren esto esto le da un sabor súper delicioso cualquier postre aquí tenemos el almíbar del durazno como pueden ver aquí tenemos nuestra leche condensada y vamos a agarrar una espátula para limpiar aquí nuestro monte esta leche aquí vamos a limpiar bien bien la leche condensada para aprovecharla toda y no se desperdicie en esta y en la heavy whipped cream como pueden ver todavía aquí le podemos quitar un poco así es de que ahí queda limpio y que vamos a hacer enseguida aquí vamos a ir agregando como podemos ver aquí tenemos nuestros limones miren aquí yo tengo los limones y los estoy exprimiendo aquí aparte pues para que no esté para ver que no se me vayan las semillas así es de que miren pero los tres es que ni semillas tienen estos dura este limones ahora sí que en su mero mero punto de el árbol logro así que el limones orgánicos de casa así es de que vamos y le echamos ahí está miren y ni semillas salieron siquiera ahí está de 22 limones y si le hace falta más ahorita le agregamos otro el chiste es que nos quiere un saborcito medio cítrico en nuestra mezcla listo pues aquí ya vamos a irle poniendo poco a poquito durazno este esparcido para irle agregando sus capas de y aquí lo vamos a empezar a agregar poco a poquito el licuado miren qué rico qué rico miren la media la heavy whipped cream esto hace que quede súper súper espeso y bien rico así es de que vamos a irle agregando y así poco a poco hasta ir llenando el molde de galletas vamos y seguimos le agregamos más duraznos así sucesivamente a un marigas que rico huele huele el el durazno y el limoncito miren qué sabroso para que se nos bañe completo correctamente nuestros galletitas miren así poco a poquito ahí está ahí está mojándose todas nuestras galletas miren qué ricura no es que le haya faltado miren así está y le vamos sumergiendo para que queden bien bañaditas nuestras galletas ahí está como pueden ver una delicia de postre y suficientemente fácil y económico nada nada caro este postre para cualquier tipo de fiestas y ahí queda bañadas las galletas empujamos un poquito para que todas queden bien que hacemos listo vamos a emparejarle y lo llevamos al refrigerador por unas horas para que todo se ahora sí que se mezcle se cuaje un poco esto con nuestros ingredientes ahí está miren aquí vamos a terminar de decorarle con un poquito de este durazno pues para que se vea que esto fue terminado fue hecho de durazno en la presentación se tiene que ver así de que le agregamos aquí estos cubitos de durazno y así terminamos nuestra charola nuestra presentación pero lo que yo le quiero agregar es mi toque personal también de decoración así es de que que vamos a hacer le voy a poner aquí unas rodajitas de limón nada más de decoración porque pues como sabemos el limón es lo que le da el saborcito también súper especial a este a este postre así es de que aquí terminada nuestro terminado nuestro postre espero se les antoje y pues este y se animen a hacerlo cada quien tiene su estilo en los limones pues ahora sí que depende de lo ácido que cada quien lo quiera en los limones que le va a agregar así de que aquí les dejo esta receta espero se les antoje y muchas gracias y bendiciones para todos gracias a todas esas personas que han estado viendo mis vídeos y